Tienes que ver esta comedia, no lo digo yo, lo dice Bill Gates. Es cierto, esta serie es antigua, empezó en el 2014 y terminó en el 2019, pero les prometo que no tiene pierde, es muy divertida. Y como dice Bill Gates, si quieres entender Silicon Valley, mira Silicon Valley. Él dice que el show es una parodia y exagera muchas cosas, pero como todas las grandes parodias capturan muchas verdades. Pero hace este grupo de programadores, compañías como Hooli o Google, demandas, fracasos, millonarios bizarros y tecnologías muy raras. Y la razón por la cual sus guiones son tan ajustados a la realidad es porque sus escritores han tenido reuniones de trabajo con la misma gente de Silicon Valley, incluido Bill Gates. Te prometo que la serie te va a gustar y te va a mostrar lo turbulenta que puede ser la vida de una startup en Silicon Valley. Descarga HBO porque esta serie es top, top.